A todos los que estamos aquí, mucha más gente, sabemos que aquello fue un acto de terror del Estado. Estábamos saliendo de un franquismo sin franco. Queríamos un mundo nuevo, con dignidad. Los gobernantes de entonces se dieron cuenta de que aquello tomaba una dimensión cada vez mayor. Por eso mismo, Fraga y todo el gobierno, en aquella época, decidió aquel día. Ejecutado por aquello que se llaman fuerzas del orden estatales, comandos estatales, responsables ministeriales estatales, algunos aún vivos. No puede decirse que la situación fuera excesiva en aquellos momentos. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, de acuerdo, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? Fue muy poca policía que se sintió arrollada por buen estado. ¿Cómo voy a perdonar yo a un señor como a Fraga, que mandó, y a Martín Villa, que fueron los culpables de todo lo que pasó aquí? Para muchos de nosotros, no habrá nunca transición acabada hasta que se pida perdón a las víctimas, los amigos del futuro. Que este triste ejemplo sirva de gran lección para todo el país en los meses próximos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.